Se da locura Vamos a ver, vamos a ver Bueno, nada, ya empiezas a usar SMG Fuertecita Y a ver que tal Bueno, vámonos a PS2 Creo que escenario favorito de Noob Creo que ya no hay ningún tipo de duda Si, tiene la pasiva Le viene perfecto Va a aguantar esa stock a 200% Ahora, a ver a cuanto le aguanta Harken Porque de momento no ha tocado a Noob Noob que se pone por delante, le busca el rodillo, no lo va a conectar Pero 75% ya Y poco a poco empieza a hacer mella En la stock de Harken Sí, sí El 91% ya en una situación bastante desventajosa Además de Araen Que no es que tenga la mejor desventaja del juego Y Noob que sabe aprovechar muy bien Y con su personalidad Hinkling De castigarlo todo Rodillo, el back es muy safe Y además los rodillos hemos visto mucho Cuando se ha pegado contra Javiado Que ha sido lo que ha decidido dos games Creo, si no recuerdo mal Así que cuidado De hecho, última carga también Para el AP de Araen Aunque creo que me va a estar pasando Ahí está el rodillo, ahí Está más 17% solo Que ha sido creo que uno o dos golpes antes Pero Noob por ahora imbatible Ya la ha ganado una vez Quiere volver a ganar Quiere parar ya el submarino de Harken Quiere robárselo y quiere usarlo él Porque quiere ganar este torneo yo creo Y Noob las posibilidades las tiene Sí, será el ICD que se chocará el Titanic de Harken O seguirá Harken A ver, puede perder la primera partida Adaptarse Y tener dos más de eso De margen para ganar A ver cómo te adaptas Porque Noob está poniéndose muy por delante Muy agresivo Muy presionando todo el rato a Harken Que no le quiere dar ni un segundo Para cargar los proyectiles Más que los que están en el aire Igualmente el SF es más Que le ha hecho bastante pupa Al jugador del calamar A ver, aún así Es que Harken está Todo el rato sufriendo bastante Las ofensivas de Noob Ahora mismo no tiene tinta Y puede que Eso, que no consiga la kill tan fácilmente Porque no tenga rodillo Pero en un momento Ahora me acarga un poquito Eso ya es style points Eso ya no hacía ni falta Podría haberse quedado en el oscuro Pero ha dicho Mira, te bajo y te la doldeo Pero eso ya no lo puedes doldear Pero aún así sí que lo puedes aguantar De momento porcentaje 7 Pero esto es diferente Harken que lo vuelve a ganar Lo vuelve a enviar fuera del stage Noob que se encuentra en desventaja Y ese fail va a ser suficiente Pero no sé si Harken tiene una stock entera Prácticamente que remar Y Noob Todavía se lo puede tomar un poco Con más calma Ese pilar de fuego Que le está dando la vida Muchas veces a Harken En el borde Que se ve que es una herramienta Muy muy poderosa El fire de Noob Que consigue sellar esa stock Haciendo que la ventaja Sea bastante mayor Y bueno, parece ser que Esta partida A no ser que ocurra algún milagro Por parte de Harken Noob la tiene bastante Bastante sellada Sí, pero bueno Así es un vio 5 O sea que quedan todavía games En los que se puede adoptar Harken Y demostrar que sumareno no ha valido para nada O sea que ha valido para algo Perdón Ahí está el rodillo Que no entierra Pero metan así un buen porcentaje 34% ya Ya 81% ya No entierra y también lo cubre de tinta Cosa bastante importante Para sumar porcentaje Y seguir muy pronto esta partida Que le quedarán pocos minutos ya Sí, la verdad es que Harken tiene ya la vida contada Porque el noob se está poniendo por delante todo el rato Incluso buscando al danes más Harken que recupera un poco el porcentaje E intenta igualar el porcentaje Pero el rodillo de nuevo Ahí la salida el áptil Sí, pero yo creo que igualmente no le daba tiempo Porque ya se oía el mando de Harken Perder toques Perder toques de vida Igualmente Sefyra ha conseguido sellar estas toques El que ha perdido la vida al final es Harken 1-0 Primer game de momento para Noob Y a ver si las cosas siguen así O Harken se adapta un poquito Sí A ver, a ver Lleva la batuta Noob Pero igualmente Harken puede adaptarse Todavía tiene un par de partiditas ahí Para saber qué puede ir bien, qué puede ir mal Y a ver, ha demostrado un nivel muy elevado Y creo que puede conseguir Si hemos visto a Noob recuperar un 2-0 Igual que a Noob perder un 2-0 Exacto No hay nada No hay nada escrito, desde luego Uy, 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 pues sí que tenemos sorpresita No me conocía el John Link Se va a cambiar Me ha pillado muy por sorpresa, eh Sí, sí, sí El Lucario sí que me sonaba que Que tenía algo de Lucario Pero John Link no, nada, eh Eso sí que ha sido sorprendido Ya me lo podría haber sacado a mí O sea, no el Robin ese El espíritu de MVL Anterior porque ahora juega a Divi Sí, sí John Link vive la lucha, sí Y hay escenarios en los que tengo metido para despañerizar Ah, sí O sea, a mí Porque el escenario Me da sorpresa en el top 8 Eso sí que no me lo esperaba, eh Sigo ahí Sí, sí Y justo estábando diciendo No, no hay ningún cambio Pues mira, Jarkin No, no hay ningún cambio No tienen que callar la boca Porque es que si no No es un torneo de verdad Porque vamos Nos tienen manía, eh Doctor Correcto, tío Siempre me ha maldiciendo el casting Yo creo que ahora la manía La tiene que tener Jarkin Sobre el noob Porque ya la ha ganado una vez Y ahora mismo se está poniendo por encima Totalmente Y cuidado Vuelve al stage Por muy poco Le vuelve a enterar Cuidado Le hace más que no mate Madre mía 20 segundos le ha durado 20 segundos le ha durado La primera vez con la Jarkin Ojo, eh Va a tener que demostrar Un poco de nivel de Jun Lin Porque si no Noob se lo va a comer O sea, se lo va a comer Yo creo que va a estar rico, eh Calamar que tiene ganas de sangre Tiene ganas de comerse a guía Este Jun Lin Que por ahora Ya ha perdido su primera stock Y ya ha perdido 80% De la segunda Y noob sigue imbatible ahora mismo Sí Jun Lin que no sé cuántas Otra vez no No, por favor Uy Ha fallado por poco El pincelazo Le ha salvado la vida El combo Madre mía Jarkin está rezando Al diosito Que le ha salvado Pero cuidadito Porque Yo creo que le está rezando a Noob Que en vez de hacer APSMAS Ha hecho APSMAS Porque si no Se lo hubiera llevado por delante Sí, aún así Ahora Jarkin Cuando tiene en mano el neutral No lo juega del todo malo Uy Como llega Como llega el cubo, eh La pintura, tú O sea, es que no es ni un golpe De hecho, ahora que lo he visto No golpea Simplemente le tira pintura Y lo mata Pues nada Vamos a ver Sabí que no va a conectar Noob castiga perfectamente Con el dash attack De momento estamos viendo Dominancia de Noob totalmente Sí, claro Que esto no sea un 3-stop Vuelve a stage Por muy poco Le vuelve a enterrar APSMAS Ahí está Madre mía Madre mía Ya está Facilito ¿Cuánto ha pegado la partida? Facilito Minuto 40 Sí He de decir que Harkin no ha jugado mal El neutral Pero es que Noob ha cogido la ventaja Y no lo ha faltado en ningún momento Claro, es que no es lo mismo Acercarte a un Robin Que acercarte a un Yuling Y más con Yuling Que es un personaje tan rápido O sea, yo creo que el cambio No le ha venido nada bien A Harkin No, hemos visto que Que no Supongo que Cambiará a través de personaje No sé si volverá a Daraen Tirar a Lucario No sorprenderá con algún otro pick Vemos que tiene el cursor sobre Robin Pero se lo está pensando Ahí está Nada, nada Ha dicho Yuling no He trolleado ya un game No puedo volver a otro más Vamos a jugar en serio ¿No? Y ha ido a Battlefield Que es un escenario que Harkin ha visto mucho Como counterpick Y la ha venido bastante bien Sí, lo ha picado bastante Vamos a ver Vamos a ver Tenemos al chat animando A Harkin Sí, sí Harkin que está pegando Sí, se ha pegado un buen torneo Increíble Aunque caiga aquí He de decir que Ha hecho un muy buen torneo Un cuarto puesto En un torneo de este calibre No es moco de pavo No Así que Con el topo chata en stack Así que vamos a ver si Puede irse contento No se ha terminado todavía Puede remontar No, no Es lo que he dicho Hemos visto a Noob remontar un 2-0 Vamos a ver si Le vemos que le remonten En el 1-2-0 Así que cuidado Muy buena ruida del down smash Le vuelve a enterrar El torneo de este smash Será suficiente Ahí está Primera stock para Noob Que tiene todo el momento Un por delante Ha empezado con una partida buena Luego se ha reventado A Jun Link Y ahora empieza con una stock Rapidita Y 40 segundos de stock Como bien decía Bien rapidito No ha sido los 20 segundos De la anterior partida Pero sí que le va a dar Una ventaja Y un espacio para respirar Bastante importante El jugador de Link Link Como aprovecha Noob La acción de la tienda Y dice no me ves Pues yo aquí te agarro Y te meto un Un gas attack Perdón Y así todo el rato Todo el rato No le permite respirar A Harken Pero no hace falta respirar Porque si le mete un backer Se lo lleva a 100 Y Harken Que aunque antes ha perdido Por bastante paliza Ahora esta stock Pues la puede recuperar todavía Y es que como duelen Esos espadazos Con la Levin Sword Esos aéreos tan potentes Que está lanzando la Harken Y que le están viniendo Bastante bien Para sellar stocks Y para sumar porcentaje En todo caso Está en una situación Muy peligrosa Y Noob Que va hasta el fondo Llega Pero no es más Y claro porque Harken Puede estar en su última stock Tiene que respirar Tiene que tomarse un poco más Con calma Porque esta puede ser La última stock Del submarino Que se ha marcado Y vamos a ver Si Noob está aquí Como boss Como gatekeep De este submarino Está en la guardia costera Dice A ver Documentación Papeles Y a ver si lo tiene todo en regla Y de momento no De momento está fallando La revisión Con creces No tenía el seguro En el mancha Caducado Lo tiene caducado Tenía el seguro caducado Y El John Link Ese sí que está caducado Desde luego Cuidado Ahí está Dan Throw El Aper no consigue conectar Te queda con la plataforma Harkin que está lanzándolo Todos los proyectiles Y espaciando muy bien Sus ataques Para que no se acerque Noob finalmente Falla con ese Apes más Y Noob se le acerca Y con ese Bucker Lo lanza Con el Night Perdón Lo lanza fuera del escenario A ver cómo se recupera Harkin Todavía tiene muchas cargas Pero muchas cargas No te salvan de este De este galamar Que va con todo Vamos a ver Le va a enviar a la Va a conectarlo 104% Cuidado que este Aper Lo puede matar Pero no lo va a conectar Harkin quedó ya muy bien Se come esta bomba Noob que hasta ahora mismo A un golpe fuerte De terminar este torneo Y enviar a Harkin Hacia su casa Ahí está Y ese va a ser suficiente Ahí está Si no es por un lado Es para el otro Correcto Si